En este lunes la palabra de Dios quiere invitarnos a que desde nuestra fe y con un sentido profundo de amor hacia Dios y hacia nuestra iglesia, nosotros nos apeguemos a lo que realmente es valioso, a lo que realmente es importante para nosotros como hijos de Dios. Es importante escuchar la voz de Dios y aprender a entender lo que Él quiere de nosotros. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros comprender desde nuestra fe todos los mensajes que el Señor nos envía a través de su palabra. El Señor llegue hasta cada uno de ustedes y derrame su bendición en este día.